Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de mi primera guía nutricional. Es una guía dedicada a smoothies verdes para adelgazar. En el vídeo de hoy os voy a presentar mi guía nutricional número 1. Es una guía que he dedicado a los smoothies verdes para adelgazar. Bueno, y el título es muy llamativo y como muy atractivo, pero os voy a explicar realmente qué es lo que vais a encontrar dentro de la guía. Bueno, las recetas que he seleccionado, además he seleccionado esta guía de smoothies, la primera por una razón. Sabéis que los smoothies me gustan muchísimo como técnica culinaria para aumentar el consumo de fruta y verdura. Ya sé que todos estamos bien a oír que las recomendaciones dietéticas de consumo de zumos no son, bueno, van en la línea contraria. No se recomienda consumir zumos de frutas a diario por el contenido en azúcar libre. Bueno, hay que sepáis todos que los batidos hechos con batidora, con la fruta entera, no son zumos. Estamos conservando totalmente la pulpa y de esa forma, bueno, pues el azúcar no está libre. Sí es verdad que no es igual que comerla masticada, pero también es verdad que cuando tenemos dificultad para consumir fruta y verdura, bueno, es una técnica culinaria muy fácil y muy rápida que facilita ese consumo. Entonces, ¿qué vais a encontrar en esta guía nutricional? Porque la he llamado batidos o smoothies verdes para adelgazar. Bueno, pues son recetas, de la cantidad de recetas de smoothies que podéis encontrar, tanto en internet, en mi canal, en mi página web, bueno, podéis encontrar muchísimas recetas de smoothies. Bueno, pues he seleccionado las que tienen un contenido menos calórico y que además tienen un poder saciante enorme. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con estas recetas? Bueno, pues ayudarnos, porque no son adelgazantes. Ya os he explicado muchas veces, no hay milagros en el tema del adelgazamiento. Pero sí es verdad que estas recetas nos van a ayudar a estar saciados, nos van a ayudar, por lo tanto, a controlar el peso, porque nos van a aportar poquitas calorías. Y las podemos utilizar, sobre todo, por ejemplo, para sustituir el desayuno, que es una de las comidas que peor hacemos en general, porque abusamos muchísimo de alimentos dulces, de bollería, de repostería... Me da igual que sea casera que que sea industrial. Abusamos de los productos dulces en el desayuno. Podéis sustituirlo, por ejemplo, por un smoothie verde. ¿Por qué estoy hablando todo el tiempo de smoothies verdes? Porque estas recetas, además, también llevan su ración, su porción de verdura. Con lo cual, aumentamos la fibra, aumentamos los nutrientes, aumentamos el poder saciante y no aumentamos el contenido calórico. Pues sabéis que las hojas verdes o las hortalizas, como puede ser, por ejemplo, el pepino o el calabacín, bueno, pues son hortalizas que tienen poquísimo, poquísimo contenido calórico. Así que son unas recetas súper equilibradas que podéis utilizar para ayudaros a controlar el peso. Bueno, podéis ir a mi página web donde están publicadas o donde podéis ver todas las guías nutricionales que están publicadas. La de la que os estoy hablando hoy es la primera, la primera que publiqué en su día y la primera que recibiréis si cogéis la opción de suscribiros. Esta opción os facilita tener todas las guías nutricionales como si fuese un libro por capítulos. Os vais escribiendo todos los capítulos con una periodicidad quincenal y además, por supuesto, tenéis un precio muchísimo más ventajoso. Así que, bueno, echarle un vistacito porque creo que es una opción que os puede interesar. También, como siempre, os pido darle like al vídeo. No dejéis de suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de estos vídeos en los que os informo de novedades, de promociones, consejos nutricionales. Bueno, son vídeos que van a otras horas que no son las horas de la receta. Así que espero que no os perdáis ninguno. Si pincháis la campanita, segurísimo que no os los perdéis. Así que podéis seguirme también en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!